Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quería contar cómo deberíamos desinfectar nuestra casa y limpiar nuestra casa para que esté libre de coronavirus. En primer lugar quiero aclarar que a lo que yo me voy a referir en este vídeo como lejía es lo que se suele llamar cloro, lavandina... bueno, lo que viene es el hipoclorito de sodio. Ese desinfectante es a lo que yo me voy a referir como lejía. En España lo llamamos lejía y a mí me sale decir lejía todo el rato. Entonces voy a decir, cada vez que diga lejía me refiero a eso, a cloro, a lavandina, como lo llaméis en vuestros respectivos países. La lejía por excelencia es un desinfectante y un solvente de materias orgánicas. Entonces en esta situación nos viene muy bien, es nuestro mayor aliado. En la primera parte del vídeo voy a deciros con qué deberíamos limpiar y en la segunda parte qué zonas deberíamos limpiar o en qué zonas deberíamos insistir más. La primera parte creo que es la más importante y la fundamental. El primer consejo que os voy a dar es que no mezcléis productos. No os volváis locos, de verdad. Hay gente que está haciendo verdaderas locuras, mezclando amoníaco con lejía, echándoos al fumán, pensando que de esa manera va a dejar la casa más limpia y lo único que está haciendo es ponerse en riesgo y va a terminar en el hospital ingresado con un problema pulmonar o una afección respiratoria por haber mezclado productos. Los productos de limpieza no deben mezclarse, nunca. Y en este caso aún menos porque no podemos acabar, no podemos permitirnos acabar en el hospital. Otra cosa que me gustaría aclarar es que la lejía siempre, debemos usarla con agua fría. Si la lejía la mezclas con agua caliente pierde su poder desinfectante porque se evapora. Esto es algo que yo creo que muchísima gente aún no sabe. Coge agua, pone agua caliente y echa lejía. No estás haciendo nada. En el momento que añades lejía al agua caliente es como si no estuvieras echando la lejía. Pierde su poder desinfectante. Esto es muy importante. Otra cosa en la que quiero insistir es que la lejía no limpia, la lejía desinfecta. Entonces si vosotros tenéis una zona sucia, primero tenéis que limpiarla con agua y jabón y luego ya desinfectarla con lejía. Pero la lejía no limpia. La lejía simplemente es un desinfectante. La siguiente cosa que os quiero decir es que no hace falta que echéis medio litro de lejía o media botella de lejía para que desinfecte más. Las dos y recomendadas son las siguientes que os voy a poner en esta tabla. La dilución recomendada sería la siguiente. En un litro de lejía deberíamos echar 990 mililitros de agua y 10 mililitros de lejía. O sea, daros cuenta, es poquito. Con eso va a desinfectar perfectamente las superficies, vuestra casa va a estar bien y no hace falta que utilicéis más. Si en vez de un litro utilizáis medio litro, la dilución sería 495 mililitros de agua y 5 mililitros de lejía, que es que es prácticamente nada, una gota, un chorrito, pequeñín, pequeñín. O sea, hay gente que está echando vasos y vasos de lejía. ¿Ves gente que coge el cubo de la fregona y echa mitad lejía, mitad agua? De verdad, estas son burradas y lo único que vais a hacer es dañaros vuestros pulmones y vuestro sistema respiratorio. Este es un virus que encima ataca esa zona, pues no contribuyáis a que sea más fácil que lo dañéis vosotros mismos en casa haciendo estas locuras. No vais a desinfectar más porque echéis más lejía, porque mezcléis productos. No. Otra cosa, tampoco os volváis locos. Si no salís de casa no hace falta que estéis limpiando las superficies, la casa, los muebles, la televisión cada día. O sea, no, no hace falta. El virus no está en vuestra casa. Si tenéis que salir de casa o tenéis contacto con gente que está enferma, pues entonces sí que es recomendable seguir unas pautas de higiene más agresivas, pero si no, no hace falta que estéis todo el rato desinfectando. La OMS recomienda que desinfectemos las superficies de las casas, las cosas que están en casa, pero insiste en eso, en que el riesgo de contagio es mucho mayor de persona a persona. O sea, el riesgo de que tú te contagies tocando una superficie existe, pero es menor. Y si nosotros nos lavamos las manos o evitamos tocarnos la cara o utilizamos guantes, casi no existe ese riesgo. O sea, que no entréis en locura intentando dejar la casa como un quirófano estéril, aséptico, todo. No. O sea, no os preocupéis. Un consejo que es muy importante es ventilar la casa. Ventilar la casa varias veces para que el aire esté fresco, no esté cargado y de esa manera tengamos una mayor higiene, podemos respirar de mejor manera y no haya tantos patógenos en casa. Y ahora que ya os he echado un poco la bronca y os he dicho con qué deberíamos limpiar, vamos a pasar a la parte qué zonas deberíamos limpiar. Hay zonas que limpiamos mucho porque nos parece lógico y otras zonas pues que son las grandes olvidadas. Una de las zonas que deberíamos tener precaución en limpiar porque es algo que tocamos diariamente son los móviles. Los móviles es algo que estamos todo el rato tocando, incluso muchas veces estás distraído, estás tocando el ojo o tocando la nariz o la boca. Entonces, para desinfectar el móvil es muy sencillo. Cogemos un trapo, lo humedecemos en alcohol y lo damos una pasada súper rápida porque es una cosa que se puede estropear, o sea, es algo así como, vamos, visto y no visto. Lo vamos a secar para que ese alcohol se evapore, evitando que entre pues en el micrófono, en la cámara, en todas esas zonas. O sea, una cosa ya os digo, súper rápida y ¡chum! Vamos, no insistáis porque os cargáis el teléfono. Simplemente con alcohol de 70 grados o una toallita, un paño de microfibra, incluso los bastoncitos de los oídos, así también lo podéis pasar rápidamente y queda perfectamente desinfectado. En la cocina es muy importante limpiar los platos, los cubiertos, si hay alguna persona que esté contagiada en casa, pues intentad que esos cubiertos y esos platos los use esa persona exclusivamente, no compartáis. Y luego para limpiar esos cubiertos, simplemente metiéndolo en el lavavajillas, estarían ya desinfectados. Si no tenéis lavavajillas, pues lo laváis con una temperatura alta y ya está. Es importante también limpiar los tiradores de la cocina, de los armarios, del frigorífico, los interruptores de la luz. Y si tenéis en la cocina televisión, también insistid en el mando de la televisión, que es una cosa que tocamos muchísimo y no nos damos cuenta de limpiarlo tan a menudo. En los mandos a distancia siempre se suelen encontrar un montón de bacterias y microbios, o sea que podéis dar una pasada con alcohol y de esa manera aseguraos que vuestro mando, pues está limpio. También hay que insistir en los botones del microondas, en los botones del horno, en el tirador, como os dije antes del frigorífico, o en los botones del frigorífico, si tuviera. Podéis utilizar la dilución de lejía que os dije antes o podéis hacer una mezcla con algún aceite esencial. La eficacia de los aceites esenciales contra el coronavirus no es que esté demostrado al 100%. Entonces yo en estos momentos, sabéis que yo odio a muerte la lejía, o sea es una cosa que no la soporto, pero estoy limpiando con lejía. Estoy limpiando con lejía, diluida en la proporción que os comentaba y bueno, no queda otra. Realmente no lo sé si será igual de eficaz echar un aceite esencial, pero yo ahora mismo no me la voy a jugar. En el dormitorio deberíamos lavar la ropa de cama, hacer especiado énfasis, sobre todo si hay una persona que está enferma. A la hora de retirar las sábanas tenéis que tener cuidado de no levantarlas, sino que las vamos a ir doblando poco a poco para que no se esparza por toda la habitación. Pero bueno, el tema de la ropa lo voy a tratar en otro vídeo que voy a dejaros el enlace por aquí, para que podáis ver cómo lavar la ropa y que quede desinfectada y libre de virus. El pijama, si es una persona que está enferma, también deberíamos lavarlo diariamente y airear la habitación lo máximo posible. Teniendo también cuidado de limpiar los picaportes de la ventana, los picaportes de la puerta, las tiras de las persianas. En el baño es muy importante tener la tapa del inodoro bajada, siempre bajada. Eso es algo que debería hacerse siempre, pero bueno, ahora mismo, en este momento, que están investigando a ver si se podría transmitir también por la materia fecal o por la orina, pues es muy importante que utilicemos el baño de manera consciente, bajemos la tapa y nunca tiremos de la cadena con la tapa subida. Podemos añadir un poco de lejía cuando terminemos de hacer nuestras necesidades para que se desinfecte el inodoro y quede libre de gérmenes y de virus. También es importante insistir en los cajones del baño, los tiradores, los grifos, el picaporte de la puerta, los accesorios que utilicemos, utilizamos un secador de pelo, el enchufe, todas estas cosas que muchas veces, pues lo que os digo, que se nos olvida limpiarlas. En el salón deberíamos hacer lo mismo, limpiar también los interruptores, los tiradores de los muebles, el mando a distancia y también deberíamos limpiar las sillas, porque muchas veces cuando nos vamos a sentar a retirar la silla, pues tocamos y eso pues no deja de ser una fuente de contagio, en caso sobre todo, que os comentaba de que haya alguien enfermo en nuestra familia. Y luego os quiero decir que la mejor manera de que no entre el virus en vuestra casa es no salir, no salir, intentar salir lo mínimo posible, de esa manera os vais a asegurar que no va a entrar el virus. Si no tenéis otro remedio que salir, pues intentar protegeros, intentar desinfectar, intentar limpiar, tener la casa ordenada, también contribuye a que todo sea más fácil de limpiar, no es lo mismo pasar una valleta por una superficie despejada que pasar por una valleta por una superficie que está llena de cosas. Entonces en estos momentos que tenemos tanto tiempo libre, pues intentad eso, que estén las superficies despejadas, la casa ordenada, ventilada, limpia y después ya desinfectada. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que es muy importante estar protegidos del coronavirus, obviamente, pero también es importante que nuestra salud mental no se vaya ahí a una obsesión constante porque según están los hospitales ahora mismo, imaginaos encima, ir a un hospital porque se te ha ocurrido mezclar lejía con amoníaco para que te quede más desinfectado el baño. O sea que seamos lógicos, no perdamos la cabeza, paciencia y ánimo, no nos queda otra. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!